Tundieron en redes sociales al logotipo, hijos de su chaira, al logotipo del aeropuerto internacional Felipe Ángeles, en el que aparece una torre de control con un avión que está chocando en contra de la torre de control. Es... Yo creo que esto ni con PowerPoint lo hacen tan mal, ¿verdad? O sea, es un... Lo ha de haber diseñado un sargento primero, una cosa así. Este logotipo del AIFA, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, pone la figura de un avión y de un mamut. Gracias a ustedes por la cantidad de hallazgos arqueológicos y paleontológicos en al menos 155 puntos, en donde se proyectó la ampliación del aeropuerto. En febrero pasado, López Obrador inauguró una pista militar, inauguró, fue inaugurada en 1952, pero fin. La primera de tres que tendrá el aeropuerto construido en la base militar de Santa Lucía y será administrado por el ejército, que me imagino fueron los que hicieron este logotipo, que es más chafa. No sé si alguno de ustedes hayan visto un monumento que hay hecho por el ejército en el Campo Marte. No sé si lo hayan visto, es una escultura rarísima. Es la escultura más fea. Yo creo que ni siquiera superada por la fuente del parque de Tampico, que es un pulpo rarísimo y espantoso. Pero este monumento del Campo Marte y el logotipo del aeropuerto internacional Felipe Ángeles me dan la idea de que fueron diseños de algún soldado. Ahí está el monumento. Vean ustedes ese monumento, por Dios. ¿Qué es eso? Arte infame temprano, porque creo que vendrán... Vean más. Es que de veras. Bueno, para quienes me acompañan, los que me acompañan por la radio, por favor, búsquense rápidamente el monumento del Campo Marte. Eso y el logotipo del aeropuerto Felipe Ángeles, ahí se van.